Música Nos unimos con un mismo propósito Música Que todo el Ecuador adora al Rey Sin formas, sin posturas, simplemente hijos de Dios Adoradores de Ecuador, tú eres uno de ellos Música Como lluvia en el desierto, estupreses Música Como ríos de agua, viva es tu amor Música Como agua en la boca de un sediento Música Me deleito cada instante junto a ti Porque amo estar contigo Porque amo ser tu amigo Música Como lluvia en el desierto, estupreses Música Como ríos de agua, viva es tu amor Música Como agua en la boca de un sediento Nos deleitamos Música Me deleito cada instante junto a ti Música Porque amo estar contigo Música Porque amo ser tu amigo Música Porque amo estar contigo Música Porque amo ser tu amigo Música 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 Me impresiona Quiero más de ti Esa noche queremos de tu presencia Queremos de tu presencia Amador, amador Queremos tu presencia aquí Haciendo todo lo que tenga que hacer Oh, Espíritu Santo Espíritu Santo toma tu lugar Habla, no habla, 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 habla Espíritu Santo Ecuador esta noche Señor abre las puertas de sus corazones Abre sus oídos espirituales para escuchar Espíritu Santo tú esta noche Toma completamente el control Toma completamente tu lugar Nos reunimos Señor en nombre a adorarte A exaltarte, a bendecirte Señor Tú eres el Dios de Ecuador, tú eres el Rey de Ecuador Tú eres el Señor de Ecuador Tú eres el único digno, digno, digno de la gloria Bienvenido 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 Bienvenido, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Todos los que nos están viendo a esta hora Les damos también la bienvenida Gracias por sintonizarnos Esta noche es una noche muy especial Tenemos un tiempo realmente de la presencia del Señor manifestada en este lugar Gracias por su sintonía Y queremos presentarles Tenemos la visita especial esta noche del ministerio El Rey de Gloria Pastores que nos visitan desde la nación de Venezuela Bendiciendo a nuestra patria, a nuestra nación El apóstol José Luis Bolívar Su esposa, la profeta Florimar de Bolívar Están acompañándonos esta noche Para no solamente adorar al Señor Sino también compartir una palabra fresca Que viene de parte del corazón de Dios Así que ahí donde usted esté Le invitamos que se ponga cómodo Ahí en su casa, en la sala de su casa Con su familia O con quien nos esté viendo en esta hora Póngase cómodo y reciba Prepara su corazón Para recibir esa palabra fresca Que viene del corazón del Señor Amén Así que bienvenidos Pastores, bienvenidos Gracias por estar con nosotros Es un placer compartir esta noche Es un placer poder adorar al Señor Es un placer poder compartir su palabra Cuéntanos un poquito Qué está haciendo el Señor con ustedes En su ministerio Mira, para mí es un placer Andrés Estar esta noche aquí Estar ante la presencia de Dios Y no quebrantarse Yo creo que es ser muy duro Porque soy amante a la adoración Soy amante a adorar al Padre Adorar su presencia Y cuando Él está donde esté Y donde yo esté Solo me quebranto delante de Él Es hermoso estar aquí Ecuador Lo más hermoso es adorar su presencia Y este es un tiempo Donde queremos enseñarte Atenderlo a Él A ser un buen anfitrión De la presencia de Dios A ser un buen anfitrión De Él De su gloria De su amistad Me quebranta mucho ese cántico Porque dice Amo ser tu amigo Y lo que yo he amado Durante toda mi vida En el Evangelio Es ser amigo de Él Estamos aquí porque Pues Dios nos permitió A través de muchas palabras Que Dios nos ha dado Viajar a las naciones Y impartir lo que Dios nos ha dado En medio de su presencia En medio del tiempo de comunión De intimidad con Él Hemos podido recibir mucho De parte de Dios Y ahora queremos impartirlo Y por eso estamos aquí Le he dicho al Señor Señor permítenos ser como El profeta Geo Un profeta que despierta El espíritu del pueblo Y el espíritu del sacerdocio Para reedificar la casa Para reedificar la adoración Para reedificar la búsqueda De la presencia Por eso estamos acá En Ecuador Porque muchos hombres de Dios Han abierto sus puertas De las iglesias Para ministrar esa palabra Y para activar Esa dimensión de adoración Esa dimensión De lo sobrenatural De Dios Esa noche nos acompaña Mi esposa No salgo sin ella Cuéntenos un poquito De su experiencia acá Y qué es lo que Dios Ha puesto en sus corazones Para bendecir esta nación Ecuador es Es una tierra de bendición Es un tiempo en que Ecuador está despertando De un letardo espiritual Hombres y mujeres Están despertando En diferentes rincones De Ecuador Damos gracias al Señor Por las puertas Que se han abierto Acá en Guayaquil Y sabemos que Esos lugares Donde hemos estado Esos lugares No volverán a ser los mismos Porque la presencia De Dios Cuando llega a un lugar Llega para transformar Llega para cambiar Llega para que se levante Y haya una reestructuración Sabemos y entendemos Que si podemos ser sacerdotes Con vara Pero sin arca Y nos ha A mí en mi caso Sé que también Mi esposo comparte eso Hay muchos sacerdotes Con vara Pero sin arca Sin presencia Fluyendo simplemente Bajo una autoridad Pero Dios está demandando Y está llamando A ser sacerdotes Con presencia A ir al lugar secreto Y traer del lugar secreto Diseños proféticos Traer instrucciones Para el pueblo Traer revelación Donde el pueblo Está sediento por eso El pueblo está sediento La naturaleza Está gimiendo Por la manifestación De los hijos de Dios Pero para eso Tiene que haber Un pueblo adorador Un pueblo quebrantado En la presencia de Dios Porque después De esa adoración Donde tú subes A la eternidad Donde tú tomas de él Tú puedes bajar Esos órganos Puedes bajar No solo órganos Y llevarlos a los cuerpos Y declarar sanidades Milagros Sino que también Puedes bajar Esas bendiciones Para muchas personas Que lo necesitan Pero primero Tienes que adorar Amén Amén Hemos tenido la oportunidad De compartir momentos De adoración Juntos Y aprender juntos El deleite Que es Estar dentro De la presencia de Dios Yo creo que Es lindo Poder bendecir Poder Como usted dice Traer órganos Traer sanidad Traer cosas Del cielo a la tierra Pero yo también creo que Lo más hermoso Aparte obviamente De lo que podamos traer De Dios aquí en la tierra Lo más hermoso también es Poder estar con él Es un deleite Por eso nos quebramos Por eso nos quebrantamos Por eso Por eso estamos en este lugar Compartiendo con Ecuador Estos principios básicos De adorar al Señor Realmente no hay No hay formas No hay posturas No hay métodos No hay fórmulas Para adorar al Señor Creo que tiene que ver Con el corazón Creo que tiene que ver Con la gratitud Que nació en nuestro corazón Al reconocer Quién es Dios Qué hizo por nosotros Qué hace todos los días Por nosotros En dónde está el Señor En el trono Dónde está Y creo que Que eso nos va a llevar A nuevos niveles Amén Tienen una palabra Que compartir Acerca de la adoración Esta noche Amén Mira Más que una palabra Es compartir con ustedes Algo que Que me llamó mucho la atención En el segundo libro De Samuel Capítulo 6 Cuando David David decide Buscar el arca Porque él dice En primera de crónicas 13.3 Dice Desde los tiempos De Saúl No hemos hecho caso De ella Y es que Hay que saber Que hay mucha gente Que ha descuidado Su presencia Hay mucha gente Que ha descuidado La búsqueda del Espíritu Y de pronto Usted me dirá Pero estamos hablando De adoración Pero es que adoración Sin presencia No es adoración Y el capítulo 13 De primera de Reyes Se lo voy a leer Es corto Versículo Versículo 3 Dice Y aquel mismo día Dio una señal Perdón Está leyendo Reyes Aquí Dice Y traigamos El arca De nuestro Dios A nosotros Porque desde el tiempo De Saúl No hemos hecho caso De ella David Era un hombre Adorador Por naturaleza Él era un tañedor Era un arpista Era un hombre Que adoraba a Dios Mientras que Pastoreaba las ovejas De su padre Es ahí Él adoraba Tomaba esa arpa Y si usted alguna vez Ha escuchado una arpa Tocada por un profesional Se dará cuenta De lo sutil Que es El arpa Y David Entraba en una adoración Profunda al padre Comenzaba a adorar Comenzaba a adorar Adorar Y aún la gente A su alrededor Comenzó a escuchar Acerca De cómo David Era un adorador Porque era reconocido En su adoración David adoraba Y en esa adoración Venía una unción Sobrenatural Al punto de poder Destrozar A un león A un oso Cuando arrebataba Una oveja De su padre Era una unción Sobrenatural Que a veces No se toca La unción Que venía sobre David Para destrozar A uno de estos animales Pero era causa De la adoración Profunda Que David tenía Nos damos cuenta Que la mayoría De los salmos Fueron escritos Por David Un hombre Que derramaba Su corazón Delante Del padre Pero Cuando David Llega al rey Al reinado Llega al palacio David en sus Muchas ocupaciones En sus muchos Quehaceres David comenzó A descuidar Algo Que él hacía Por naturaleza Y fue la adoración Comenzó a descuidar Su presencia Comenzó a descuidar El tiempo Que le daba Quizás en el arpa Dios El tiempo De estar con él De atraerlo a él Y compartir con él Y en ese tiempo David comenzó A descuidarlo Y por esa causa Después vino el pecado Con Bexabé Después vino el pecado De cuando tuvo que Lamentablemente Mandar a asesinar Urias Y vino toda esta falla En la vida de David Y David se da cuenta Que sus enemigos Comienzan a levantarse Pero él dice Hay algo que nos ha hecho Falta en Israel Y él sabía Que era su presencia Por eso declara esto En primera de crónicas 13.3 Y dice Y busquemos el arca Del pacto El arca de nuestro Dios Porque desde los días De Saúl No hemos hecho caso De ella Sabes Tú eres un cristiano Que amas a Dios Sabes que su Que su espíritu Está contigo Porque eres Templo y morada Del Espíritu Santo Pero las muchas Ocupaciones Y los muchos Quehaceres Han hecho que descuide Su presencia Has hecho que descuide Tu tiempo de adoración Al Padre Tu tiempo De intimidad Con Él Sabes Andrés Hace Ya unos cuantos años Atrás En el 2004 Conocimos al Espíritu Santo Éramos ya cristianos Pero no conocíamos Que podíamos tener Una relación con Él Y conocimos al Espíritu Santo Y fue de una manera Tan impresionante Que le conocimos Que su presencia Su gloria Nos cubría Todo lugar donde íbamos Hicimos un pacto De amistad con Él Y comenzó una relación De intimidad Con el Espíritu Pero en ese tiempo No éramos pastores En ese tiempo Estábamos como misioneros Cuando Después que pasó Ese tiempo De esa presencia De Dios En nosotros De esa intimidad Es cuando el Señor Pone en nosotros Fortaleza Para comenzar El ministerio La iglesia Y cuando comenzamos La iglesia Comenzamos a disipular A consolidar A ganar Y a dedicarnos Tanto a la obra Tanto a la obra Con pasión Que comenzamos A descuidar Su presencia Comenzamos a descuidar El tiempo de adoración El tiempo de búsqueda En la intimidad Porque llegábamos Cansados de noche Salíamos muy temprano Durábamos todo el día Trabajando en la obra Y llegábamos contentos Y decíamos Señor Hemos trabajado para Ti Hemos trabajado Para la iglesia Pero hemos descuidado Al dueño de la obra Así que su presencia Comenzó a menguar En nosotros Ya su gloria No era como antes Comenzamos a ver Un vacío En nosotros Y llegó un momento Que nos preguntamos Y nos dijimos ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos? Y nos dimos cuenta Que habíamos perdido La relación La adoración Con Él Y cuando perdimos eso Nos sentimos vacíos Mi esposa y yo Vivimos literalmente Lo que dice El libro de Cantares Cuando dice Busqué a mi amado Y no la llevo Y le dice Háganle saber A las doncellas Háganle saber Que estoy enferma De amor Nosotros nos enfermamos De amor Por su presencia Le adoramos Después de esto Le adoramos Le adoramos Le adoramos Y nos costó Otra vez Alcanzarla Creo que pasaron Siete años Para esto Volver a alcanzar Esa dimensión De su presencia Como lo habíamos Alcanzado En el 2004 Duramos siete años Tratando de alcanzarlo A Él Y en el momento Que lo alcanzamos Entonces Se cumple también Lo de Cantares Cuando dice Lo hallé Y lo así de mí Lo metí en la recámara De mi madre Y no lo dejé salir Dice El escritor De los Cantares Y es verdad Lo que nosotros hicimos Es capturarlo a Él Meterlo en la habitación En el secreto Y comenzar a adorarlo De ese día en adelante Nos hemos convertido En gente apasionada Por su adoración Apasionada Por su presencia David Había descuidado esto Y entonces David se le ocurre Buscar el arca Y cuando se le ocurre Buscar el arca Construye un carnet Un carro nuevo Segunda de Samuel Capítulo 6 Cuando construye Un carro nuevo Para ir a buscar El arca Coloca a Iyo Y a Usa Para ir a buscar El arca Y colocaron El arca En un carruaje Que era tirado Por bueyes Había inestabilidad En ellos Así que ellos Iban en el camino Y de repente El arca tropezó Y ellos Dice que Usa Tuvo temor Y extendió Su mano Y cuando extendió Su mano Usa murió En ese mismo lugar Me llama la atención Era que Usa Se vea familiarizado Mucho con Con el arca Y eso es lo que sucede Muchas veces Con nosotros Andrés Nos familiarizamos Tanto con su presencia Que lo descuidamos Porque decimos Si el está ahí El está con nosotros Si donde quiera Que yo vaya Su presencia Va conmigo Y ya no tengo Tanta necesidad De adorarle De buscarle Porque el está ahí Me familiarizo con el Y ya no le amo Y ya no le respeto Y ya no intimo Con el tanto Como antes Porque me familiarizo Con su presencia Y eso fue lo que Le sucedió A Usa Se familiarizó Extendió la mano Y murió David tuvo temor Y lo que me llama La atención de esto Es que En ese temor Que tuvo Llevó El arca A la casa De Obededón Porque David Se preguntaba Y decía Como es de yo Como es de traer El arca De Jehová A mi casa Como es de traer El arca De Dios A mi ciudad Y cuando llevó El arca A la casa De Obededón Dice Que Dios Prosperó A Obededón Y a toda su casa Duró tres meses El arca Y Dios Le prosperó De una manera Impresionante Sabes Cuál era el secreto De Obed Porque sabes Que se le dio Aviso al rey De que Dios Había prosperado Obedo a Obed Yo me imagino Andrés Que en el momento Que el rey Le trae noticias Acerca de Obed El rey estaba Angustiado El rey estaba Angustiado Porque el rey Esperaba Era que Alguien En algún momento Le diera Le diera malas noticias Acerca De algún familiar Muerto En la casa De Obededón Pues ya A David Se le había Muerto Uno Y era Usa Así que Su temor Era que Alguien En la casa De Obed Pudiera morir Pero se dio Cuenta que no La noticia Fue Rey Dios Ha prosperado A Obed Y a toda Su casa El se sorprendió Yo me imagino Que David Se hizo Esta pregunta Me imagino Que David Se preguntó Y se dijo Como el arca Puede Matar a uno Y prosperar A otro La misma Presencia Yo creo Que David Se fue A casa De Obededón Con ese pensamiento Como Dios Pudo prosperar Obed Un filisteo Incircunciso Y como Mató a uno Que es de Israel A un sacerdote Y cuando llega A la casa De Obededón Y se da cuenta De toda la prosperidad Que Dios había hecho Él le hace Una pregunta Obed Que hiciste Como hiciste Para que Dios Te prosperara A ti Y no matara Ninguno De tu casa El secreto De Obed Él estaba En su nombre Obededón Significa Siervo Adorador Eso significa Alguien Que sirve Y adora O alguien Que adora Para servir Es alguien Que vive En un servicio Constante Y en una adoración Continua A la presencia De Dios Así que Obed Lo que se dedicó Fue a servir A su presencia En medio De la adoración Servir a su presencia Y ese servicio En la adoración Fue lo que comenzó A traer una prosperidad Impresionante A la vida De Obededón Y en su casa Cuando David Entendió Que el problema No estaba en el arca Sino como se atendía A su presencia David se convirtió En un Nuevo adorador Por eso Dios Lo llamó Un hombre conforme A mi corazón Se convirtió En un nuevo adorador A tal punto Que David David volvió A ser el pastor De ovejas David Por un momento Menospreció Su vestido real E iba delante Del arca Adorando Y danzando A tal punto Que Mical lo vio Y lo menospreció Por causa De que el Menospreció Su vestido real Y dijo No sabes que Se me olvidó Los momentos Tan hermosos Que viví Cuando era un Pastor de ovejas Se me olvidó Los momentos Hermosos Que viví Cuando pastoreaba Las ovejas De mi padre Y tañía el arpa Y adoraba a Dios Y exaltaba su nombre Y escribía salmos Y por eso le dijo Le dijo a Mical Le dijo Yo me haré más vil Por causa de Jehová Dijo yo me haré más vil Yo le Yo he entendido Que he nacido Para adorarle He entendido Que he nacido Para exaltar Para bendecir El nombre de mi Dios Y David se convirtió En un hombre Conforme al corazón De Dios Por causa De su adoración La adoración La adoración Va más allá Del lugar santísimo Adorador Que me escuches En esta noche Bien sea que seas Un guitarrista Un bajista Un tecladista O seas Un salmista Quiero que me escuches Algo esta noche La adoración Va más allá Del lugar santísimo La adoración es Es ir más allá Del lugar santísimo La adoración es Inrumpir la eternidad Inrumpir la eternidad En adoración Los 24 ancianos Los 4 seres vivientes Que los ángeles Se unan a tu adoración Es ir más allá Es adorar Es agradar El corazón del Padre Adoración Es servicio Cuando tú le sirves A él Le adoras Le adoras Y tú has sido llamado A no ser un músico Has sido llamado A ser un adorador ¿Qué piensas de eso? Pienso que es un tiempo De despertar Es un tiempo De reedificar Las ruinas Que generaciones Pasadas Han dejado Y que esta nueva Generación Se levante A adorar En espíritu Y en verdad Y a manifestar El poder Sobrenatural De Dios Porque cuando Manifestamos Lo que somos Somos hijos De Dios Y el hijo Imita todo Lo del Padre Si somos Verdaderos hijos De Dios Tenemos que manifestar El poder De Dios Porque ese poder Está dentro De nosotros Y si el Espíritu De Dios Está dentro De nosotros Debemos adorar Al Padre En intensidad Tenemos que Obedecerle Tenemos que avanzar Y tenemos que Servir en obediencia En cada lugar Donde Dios Nos ha plantado Como sus hijos Les bendecimos Yo creo que Ecuador Esta noche Es bendecido Por esta palabra Que viene en el corazón Del Señor Les agradecemos Por estar con nosotros Acá en este programa En serio Es un placer Es un privilegio Poder unirnos Poder unirnos Como adoradores Como hijos de Dios Y exaltarle a Él Amén Amén Así que Ecuador les bendice Ecuador les ama Ecuador Tiene sus puertas abiertas Para ustedes Dice la palabra de Dios Que cuando recibimos A los siervos A los profetas de Dios Bendición de profetas Recibimos Amén Así que Ecuador es una tierra Bendecida pues En abundancia Gracias por Dice Oseas En ese tiempo Restauraré el tabernáculo Caído de David Esa es la adoración Amén Y a eso estamos llamados Así que Vamos a terminar Este tiempo Y agradeciendo al Señor Por permitirnos Ministrar su presencia Estar en su presencia Adorarle Te damos gracias Señor Ecuador te agradece Esta noche Señor Porque tú separaste Este tiempo para nosotros Gracias Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Amamos tu presencia 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 Espíritu Santo Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Nos unimos con un mismo propósito Que todo el Ecuador adore al Rey Sin formas, sin posturas Simplemente hijos de Dios Adoradores de Ecuador Tú eres uno de ellos Amamos tu presencia 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 Amamos tu presencia